¿Queréis deleitar a vuestros invitados con un dulce de pastelería, pero que en realidad es muy fácil de hacer? Pues tomad buena nota de estos hojaldres rellenos de crema de almendra y naranja, deliciosos y muy llamativos. Comenzamos preparando el frangipane. En un bol echamos 40 g de almendra molida, 40 g de azúcar glas y una cucharadita de maicena. Removemos con un tenedor hasta mezclar todos los ingredientes. Incorporamos 35 g de mantequilla punto pomada. Mezclamos bien todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Incorporamos un huevo pequeño, o medio M, y lo integramos en la masa. Una vez integrado echamos 70 g de crema pastelera y mezclamos bien con ayuda de una espátula. Esta crema la tengo hecha del día anterior. Para hacerla vertemos 250 ml de leche en un cazo. Echamos 20 g de maicena. Es importante que la leche esté fría para que la maicena se disuelva sin hacer grumos. Mezclamos con el fuego apagado. Una vez disuelta la maicena abrimos media vaina de vainilla y sacamos las semillas. Echamos tanto las semillas como la vaina a la leche. Incorporamos 60 g de azúcar y 2 yemas de huevo. Como veis lo echamos todo a la vez. Ahora sí, encendemos el fuego, lo ponemos medio bajo y removemos sin parar hasta que espese. Esto ya lo tenemos. Sacamos la vaina de vainilla, echamos la crema en un bol, tapamos a piel y reservamos. Volvemos al punto donde lo dejamos. Ya tenemos nuestra frangipane lista. Tapamos con film y reservamos en la nevera. Abrimos el hojaldre que teníamos en la nevera. Es importante que esté bien frío para manipularlo mejor. Cortamos 4 cuadrados iguales. Dividimos mentalmente cada cuadrado en 4 cuadrados a su vez. En el de abajo a la izquierda cortamos 10 tiras. Podéis hacerlo con un cortapizzas o con un cuchillo sin sierra. Hacemos lo mismo en el cuadrado de arriba a la derecha. Nos quedarán 2 cuadrados enteros y 2 con los cortes. Rellenamos el centro de uno de los cuadrados con mermelada de naranja sin llegar a los bordes. Echamos un poco de nuestra crema frangipane y acabamos con unas almendras laminadas. Pincelamos con agua el cuadrado vacío. Cerramos y presionamos. Pintamos con agua nuevamente y hacemos la decoración. Tan sencillo como ir colocando las tiras de manera alterna. Podemos sellar los bordes una vez acabada la decoración o justo antes de alternar las tiras. Pintamos los hojaldres con huevo batido para que queden con un bonito color dorado. Y al horno precalentado a 210 ºC con calor arriba y abajo durante 20 o 30 minutos o hasta que estén dorados a vuestro gusto. Bonitos, ¿verdad? Espolvoreamos un poco de azúcar glas para decorar y listos. Mirad qué gozada de postre, crujiente por fuera y lleno de sabor en su interior. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.